Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar. Tengo dulzuras para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. En los días más felices que puedas vivir, con luz de mil matices, que he ido para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo palmas de amor y rosas, y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas vivir, con luz de mil matices, que vengo para ti. Serán los días más felices que puedas vivir, con luz de mil matices, que vengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo problemas de amor y rosas, y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar.